Estamos aquí en el norte del Estado de México, en un municipio muy bonito, muy emblemático, en Temazcalcingo, aquí con José Luis, el presidente municipal. Y bueno, pues hoy estamos aquí en una entrega de una nueva unidad deportiva, un nuevo deportivo que va a ser muy importante para esta zona del municipio, para esta comunidad. Y bueno, pues es un espacio que ustedes pueden ver para una cancha de usos múltiples, con además las gradas, sus áreas de vestidor, baños, techado, totalmente iluminado. Y esto permite a muchas familias que vengan aquí a disfrutar de este espacio. Este programa Vive tu Comunidad es uno de los programas más importantes que tenemos de recuperación de espacios públicos para llegar a un total de 100 espacios deportivos, recreativos, realitados, que podamos acercarle a las familias de todo el Estado de México y además que se convierta en un espacio de convivencia, porque al final de cuentas es un espacio de convivencia. Agradecemos mucho aquí a José Luis que nos apoye y que trabajemos de la mano para impulsar este tipo de proyectos.